Hoy ya no soy el mismo, hoy algo no es igual Estoy cansado de las reglas que alguien se inventó No quedan más acciones, no pienso irme a dormir Voy a seguir mi instinto, hoy voy a volar Iré en contra de la gravedad, lo haré en contra de la gravedad No me entretendrás Voy a olvidar mis miedos que alguien se inventó Si no lo intento nunca no daré lo que hay en mí Tanto tiempo asustado y perdiéndome el amor Eres un precio que ya no pienso pagar Voy a intentar romper la gravedad Sé que podré vencer la gravedad Y no me detendrás Sin límites Juntos tú y yo, sin límites El mejor equipo que jamás nunca existió Será como soñamos Y si volamos juntos Nadie nos podrá vencer Solos tú y yo, sin más No hay gravedad Contigo sé que ya no hay gravedad Y no nos detendrán Si quieres encontrarnos Mirad en el cielo al oeste Alguien me dijo que Todos podemos siempre volar Y estoy volando solo No pienso regresar Y para todos a quien no les guste Dejarles un mensaje de mi parte Y decirle Que vuelo ya Y voy sin gravedad Tan alto estoy Que ya no hay gravedad Y aunque lo intentará Ya nunca más en todo Y nadie que nos pueda odiar Jamás nadie nos detendrá No hay gravedad Hmm Ooooooooh 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 ¡Gracias!